El pasado sábado fue inaugurado el parque Los Nísperos y desde entonces la junta directiva conjuntamente con los vecinos han colocado un letrero que impide el ingreso a personas que no sean de la zona. Así era el parque antes de que entre en remodelación, pero como ahora ha mejorado en su totalidad, las personas que viven alrededor no están de acuerdo a que otros vecinos aledaños a la zona ingresen a este lugar. Por ello, decidimos recoger las opiniones de algunos vecinos frente a esta prohibición a este parque. Bueno, lo que yo estoy informada es acerca del alcalde. Se han movilizado los vecinos que viven aquí en torno al parque. Es una propuesta que ellos presentan y al final fue agregado para el alcalde, para sus obras. Pero sé que casi creo el 70% es quien finanza el alcalde, porque incluso dice que estas máquinas han sido donadas y los juegos y todo. Pero tienen que ver, por ejemplo, a los vecinos alrededor de cuidarlo y de tramitar todo esto para que se gestione más rápido. Asimismo, esta señora se mostró sorprendida por este letrero. Vemos ahí un letrero que prohíbe el ingreso a personas que no viven en la zona. Ah, bueno, yo desconocía ese letrero. Me causa admiración, porque incluso yo no soy cercana a esta área, pero pertenezco a los nísperos, pero a la espalda. Y sé que este parque pertenece a los nísperos. Pero no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué opinas sobre el letrero que dice que está prohibido la entrada a personas que no viven en la zona? Ah, bueno, está mal, porque por ejemplo yo vivo en la cuadra 25, por donde la José Granda. Y como vengo acá a visitar a mi mamá, veo el parque y a mi hijita le gusta, y está mal pues que me prohíban, ¿no? Por eso, como hemos podido escuchar, así como ellas, son varias las personas que no están de acuerdo con esta medida innecesaria. Por ello, esto es lo que piden. Yo pediría que cuando utilicen este parque, ¿no? Porque es libre, son calles libres, que solamente lo cuiden, ¿no? Porque ha sido una obra en la cual hemos esperado mucho tiempo, ¿no? Y no lo veo algo lógico, ¿no? Porque creo que es un área esto verde y libre para que lo utilicen, ¿no? Solo que lo sepan cuidar. Quisimos escuchar la versión de los que residen en la manzana, pero estos se tiraron la pelota y huyeron del lugar sin darnos ningún tipo de declaraciones. Hemos llegado hasta el parque Los Nísperos para saber qué piensan los vecinos frente al letrero que prohíbe el ingreso de personas que no vivan en la zona, pero sin embargo no han querido darnos declaraciones. Incluso los de la directiva se niegan a informarnos el por qué de ese letrero colocado en este parque.